He convocado a una rueda de prensa a fin de fijar la postura de la diputación migrante de la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación 20-21. En este acto estoy muy orgullosa porque me acompañan los grandes diputados que creen en el tema migrante. Y antes de presentarlos, todas las veces que yo me presente, voy a volver a decirles quiénes somos los migrantes. Que nos quede muy claro, que el ser migrante no se aprende en una universidad, ni en un taller, ni en una conferencia. Para ser migrante tienes que vivirlo, tienes que sentirlo, tienes que caminar el día a día con nosotros, tienes que llorar nuestras tristezas, sufrir nuestros descalabros, pero también disfrutar nuestros éxitos y nuestras habilidades. Es un honor que me acompaña la diputada Amalia García, luchadora siempre en favor de la causa migrante. El diputado Mauro Garza, de Movimiento Ciudadano. Salomón Chesterisquín, de Movimiento Ciudadano. Rodrigo Sánchez Cepeda, de Michoacán, del Partido Acción Nacional. Miguel Ángel Torres Rosales, diputado por la bancada del PRD. Nuestro coordinador, Jorge Alvarez Maírez. Muchísimas gracias. También nos acompaña el diputado, la diputada Julieta. Mi gran amigo, el diputado Insunza, que siempre me ha acompañado en todas las luchas. La diputada Tere, también que me ha acompañado, Tere Ochoa, que me ha acompañado en todas las luchas. Me falta, ya, todos. Ahora sí, aquí estamos todos, estamos los que teníamos que estar. Bueno, yo convoqué a todos los diputados migrantes. Por alguna razón, pues no acudieron, pero aquí tenemos representantes de una gran calidad que conocen el tema migrante. El presupuesto aprobado en la mañana del domingo pasado ha sido un ejercicio muy lamentable. ¿Por qué? Porque fue un presupuesto que si bien se propuso al Ejecutivo Federal en el ámbito de su competencia, cuenta con pocos recursos económicos para programas en beneficio de la comunidad migrante y más lamentable que los diputados de la mayoría no cumplieran con permitir un análisis serio que diera a una discusión que retomara propuestas en beneficio del sector migrante. Los diputados de Morena señalaron en la presentación de reservas que se incrementó el presupuesto para el grano 05 de relaciones exteriores en beneficio de la comunidad migrante. Hay que señalar y que quede bien claro que esto es falso. Falso porque si bien tuvo una ampliación el grano de relaciones exteriores a México 33, fue para el programa Coordinación, Promoción y Ejecución de la Cooperación Internacional para el Desarrollo Mismo, que se dirigirá a la Agencia Mexicana de la Cooperación Internacional para el Desarrollo, no para los programas migrantes. No se dejen engañar. Lo que claro, no está mal. Como se observa, no es un presupuesto que permita desarrollar mayores políticas públicas en beneficio de nuestros con nacionales en el exterior y de sus familias que siguen en sus comunidades de origen. Ejemplo de lo anterior, en lo del presupuesto para el programa Atención, Protección y Servicios y Asistencia a Consulares para el Rejocio 2022, se propone aprobar 664 millones de pesos, que si bien aumentó con relación al 2021 que tenía programados 510 millones de pesos, si comparamos con el último año del pasado gobierno, es decir, el PEN del 2018, tenía 836 millones de pesos, lo que quiere decir que estamos un 20% más abajo. Por ello, los diputados del Movimiento Ciudadano, del PAN, del PRI y del PRD, luchamos en la discusión en lo particular para ampliar recursos a los programas que atienden directamente a nuestros con nacionales, como el programa de Atención, Protección, Servicios y Asistencias Consulares y otros programas que en dicha propuesta no estaban incluidos, como el programa de coinversión migrante o tres por uno, fondos de repartación digna, fondos a favor de los extraceros, porque saben que México ha desacatado la resolución judicial que determina que a cada extracero se le adeudan 1 millón 96 mil pesos. Hago un llamado al presidente López Obrador, que cumpla su promesa de campaña de resolver el adeudo histórico de los extraceros, que por más de 70 años está vigente. Además, es importante mencionar que tampoco se aceptó algún incremento presupuestal para los migrantes del tránsito en el territorio nacional, ni para los que se encuentran en condiciones vulnerables como los niños no acompañados. Dejemos claro, todo migrante de paso debe de ser tratado como nosotros exigimos que nuestros nacionales en el exterior sean tratados, conforme a nuestra Constitución y a los tratados internacionales fijados por nuestro país. Cedo el micrófono para hablar sobre el mismo tema a nuestra diputada Amalia García. Gracias. Gracias. En el caso del presupuesto, que además era el espacio en donde se podía mostrar esa solidaridad, ese compromiso y esa entrega con los migrantes, tenemos y lamentamos decir que compartimos con los migrantes una enorme discusión y también una gran tristeza. Hay decepción y hay tristeza porque mientras se les hace reconocimiento por todo lo que aportan en remesas a sus familias, que es recurso de su trabajo y que no es una política social, sino que es resultado de quienes tuvieron que irse porque aquí no encontraron condiciones para poder sostener a sus familias y tener una vida digna, mientras se les hacen esos reconocimientos, en el presupuesto no se refleja ese respaldo y quieren seguir contribuyendo a través de un programa que ya desapareció pero que quieren que se recupere. Ahora le llaman coinversión en el 3x1. Su solicitud era lo más generoso que uno pueda encontrar porque se trataría de que por cada dólar que ellos aporten, el Estado, es decir, el gobierno federal debería aportar otro dólar, el gobierno estatal otro dólar y el municipal otro dólar, aportando para beneficio de sus comunidades y de sus familias. Es decir, para México, ¿qué programa más generoso podríamos encontrar sobre la tierra? Fue además iniciado por migrantes mexicanos, migrantes zacatecanos, que fueron quienes lo diseñaron en los años 50 y sin embargo no encontraron una respuesta favorable ni positiva. Es inconcebible y por eso la decepción y la tristeza. Se propuso también, como bien lo ha dicho la diputada Elia, el que se aumentaran los recursos para los consulados. ¿Qué son los consulados? Las decenas de consulados, 50 y tantos que existen en los Estados Unidos. Son la presencia del gobierno mexicano en el exterior y esa presencia del gobierno mexicano tiene que ser la vía y el instrumento para acercarles derechos que están en la Constitución, en el caso específico presentamos, que parte de ese recurso fuera, por ejemplo, para que se atendiera de manera específica a las mujeres. Hay un fenómeno de feminización de la migración, cada vez más mujeres, viviendo los fenómenos de desigualdad y de discriminación, agudizados por su condición de mujer doblemente discriminadas, mujeres inmigrantes. Propusimos que también ese recurso para consulados fuera para atender a quienes están en vulnerabilidad, adultos mayores, personas enfermas, familias que pierden a sus familiares y que desean un respaldo, sobre todo esto agudizado en el momento de la pandemia. Aquellos que no tienen documentos, la atención les ha resultado muy difícil. Y se propuso también que este recurso para consulados atendiera a niñas, niños y adolescentes que están también en condiciones de vulnerabilidad. Son derechos que están en la Constitución y nuestra Constitución señala derechos para todas las mexicanas y mexicanos independientemente del lugar, del planeta en donde se encuentren. Por eso hacemos un exhorto, un llamado. Primero, a los migrantes, a que a pesar de que hay decepción, hay desencanto, hay enojo, que cuenten con quienes estamos aquí, independientemente de que continúe su lucha, cuentan con nosotros. El diputado, bueno, te iba a decir que el diputado Maynes se habrá retirado brevemente para ir a tribuna, pero ya regresó. Con permiso. Muchas gracias. Mi nombre es Miguel Torres, diputado del grupo parlamentario del PRD. Decirles que acudo con mucho gusto a esta invitación a la que nos convocó la diputada del Vía Blanda para hablar sobre el diputado. Lo decía ahí en tribuna, lo reitero, que para hablar de los migrantes hay que conocerlos, hay que saber cómo viven, hay que saber lo que es un migrante, lo que tuvo que pasar para llegar a la Unión Americana. Y de esa manera poder venir aquí con elementos, hablar, hacer la voz de ellos desde el Congreso de la Unión, a pedir respeto a los compañeros que están muy presentes, reiterar el reconocimiento para quienes ven allá desde la Unión Americana, decirles que aquí en este grupo de legisladores y legisladoras tienen una voz en el Congreso de la Unión, una voz que seguirá luchando para el reconocimiento de sus derechos, pero también de su reconocimiento para las acciones que ellos pretendan encabezar en el presupuesto. Muchas gracias, diputado Yolanda, compañeras y compañeros, y quedo a sus órdenes. Los derechos de todos los mexicanos en el extranjero, principalmente los millones que están en Estados Unidos, que lucharemos por los derechos, porque tengan los mismos derechos por el hecho de ser mexicanos, y que desde luego platicar es una situación que me pasó a mí recientemente en Los Ángeles, donde fui testigo de que los cuerpos de los mexicanos fallecidos, de trabajadores migrantes fallecidos en los Estados Unidos no podían ser repatriados porque no existían fondos del gobierno mexicano para traer los cuerpos de los mexicanos a sus familias a este país. Situaciones como esta no deben de continuar, situaciones como esta deben de quedar perfectamente establecidos dentro de las acciones del gobierno mexicano y no andarse padroneando.